¡Hola, hola! Muy buenos días, príncipes y princesitas de mi corazón. Peso inmensa de amor para ustedes. Buenos días a vuestros papis y mamis que los acompañan todas las mañanas, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo brindado hasta hoy para que vuestros niños puedan aprender desde casita. Y aquí estamos hoy, jueves 26 de noviembre, a un día ya de terminar una semana más. Y vamos a empezar diciembre. ¿Y por qué estoy aquí? Porque estoy al lado de mi arbolito de Navidad. Y es que en diciembre celebramos la Navidad. Se viene esta fecha tan importante para nosotros, para nuestra familia, para compartir con todos. De una manera especial, este año ha sido diferente, pero es una fecha muy importante la que no podemos dejar de lado. Así que vamos a continuar hoy jueves con el área de matemáticas. Seguimos en matemáticas, hemos avanzado los números, el 1 al 10, el 10 al 20, y hemos llegado a contar hasta el 30. Entonces, ahora nos toca trabajar con esos números. ¿Qué vamos a hacer con esos números que hemos aprendido? Vamos a hacer un tema especial. Hoy tenemos para añadir, para agregar. Vamos a ver cómo funciona y cómo podemos lograr contar los objetos, las cosas que tengamos, agregando un poco más a lo que ya tenemos. ¿Quieren ver cómo es? Yo he traído para ponernos el escamplo hoy, estos botones de colores que van a funcionar así. Y este pequeño plato. Entonces, yo tengo acá botones, y aquí en mi mano voy a poner, vamos a poner los botones oscuros. Uno. Y dos. Y tres botones. Tengo tres botones en mi mano. Ahora, voy a poner en mi mano derecha un botón de color rojo. Entonces, tengo en mi mano izquierda tres botones. Le voy a agregar uno que está en mi mano derecha. Y vamos a contar cuántos que tenemos ahora en total. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces, tenía tres botones en mi mano izquierda. Le agregué uno de mi mano derecha. Y ahora tengo cuatro. Cuatro botones. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Voy a poner en mi mano izquierda. Uno. Y dos. Dos botones. Y en mi mano derecha voy a tener tres. Vamos a poner aquí. Y aquí. Ahora, fíjense. Tengo tres botones. Tenía dos. Y le voy a agregar tres. Ahora, ¿cuánto tendré? ¿Cuánto será? Dos más tres. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora tengo cinco. Porque tenía dos botones. Y le agregué tres. Entonces, ahora tengo cinco. Cinco botones. Esa es la operación que tenemos que hacer para saber cuánto tenemos cuando queremos agregar algo a lo que ya tenemos. Por ejemplo, pueden practicarlo con su arbolito de navidad. Van poniendo las bolitas y tienes tus bolitas verdes. Uno. Dos. Le agregué uno dorado y ahora tengo tres. Y puedes contar con muchos objetos desde casa. Está súper fácil agregar, añadir para saber cuánto tenemos en total. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a poner mis botoncitos por acá. Y voy a traer mi libro porque el día de hoy ustedes tienen una actividad en el libro de habilidades matemáticas en la página 193. En la página 193, miren, también están los botones. Tienes una mano con botones y otra para agregar. Cuentas cuántos botones tienes en esta mano y agregas el que está en la otra. Al final, en el recuadro, tienes que poner el total de los botones que cuentes en ambas manos. Está súper fácil la actividad. ¿Listo? Ahora sí. Cuando terminen de hacer la actividad, le toman una foto a la ficha y me la reenvían para registrarlo como evidencia del cumplimiento de las tareas que hacemos todos los días. Nos vemos luego. Gracias.